En todo el mundo hay 160 millones de niñas y niños que están en situación de trabajo infantil, es decir, uno de cada diez. Hay quienes participan en actividades peligrosas que ponen en riesgo su integridad física o psicológica. Las condiciones en las que trabajan muchas niñas y niños van en contra de sus derechos humanos. A esto se le llama explotación laboral infantil. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y Tejiendo Redes Infancia a Favor del Respeto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si conoces algún caso de explotación laboral infantil, repórtalo a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. 800-553-3000 Merecemos respeto a nuestros derechos.